Se lo decíamos antes de la pausa, vamos a cerrar de alguna manera la semana política con análisis. Gabriel Pereira, qué placer recibirte. Gracias. Un gusto. Pasó de todo después de las internas y hasta hoy. Sí. Hasta hoy. Uno tiene que elegir de tantas cosas que pasaron, elegir alguna mirada puntual, sino es imposible. Voy a hacer una especie de cronología, anacronía en realidad, porque voy a ir de adelante para atrás. La decisión de Fossati. Fossati había tuiteado, cómo me gusta a esta mujer, refiriéndose a Ripoll. Otro orgullo para los blancos, sabe de lo que habla y no la pueden callar. Vivan las mujeres del Partido Nacional, perdón los hombres que me salió la feminista. Deja el Partido Nacional porque entiende que la vicepresidenta, la candidata vicepresidenta es comunista. Deja a una dirigente de un sector que luego, si gana la fórmula, va a ser la vicepresidenta. Entonces, ¿esa contradicción que ella tiene o que ella siente no persiste, aunque se quede dentro de la coalición? Si la vicepresidenta va a ser esa que ella señala como comunista. No es que se va de la coalición. No se va de la coalición, pero sigue teniendo como su candidata, tiene que seguir haciendo campaña, va a tener que hacer campaña. En noviembre. En noviembre, por la misma que está criticando ahora. Además, se pasa de un día para el otro al Partido Colorado, donde no puede ser candidata. Porque al presentarse como candidata por un lema, en las internas no puede ser candidata por otro. Esta contradicción. Voy a pasar a otra contradicción y podemos ver un tape de Valeria Ripoll. Puede desacreditar a una persona como que todos fueron elementos de su imaginación, del nivel de poder que tenía y que mal utilizaba su lugar. Y parece que nadie lo conocía. Al tipo alguien lo puso ahí, en un lugar que sí es importante, porque obviamente era el responsable de la seguridad del presidente de la República. Ahora parece que tú escuchás al gobierno y nadie lo conocía. Nadie sabía que él hablaba con este, hablaba con el otro y le prometía reuniones a aquel y que te conseguía una cita con el presidente o te conseguía una cita con él. O sea, realmente, a mí me parece muy bizarra la forma en la que se está tratando. Hay que hacerse cargo. Yo creo que acá nadie hasta ahora se ha hecho cargo. O sea, hay que hacerse cargo de lo que le toca a cada uno. Y este gobierno puso a este señor ahí. Yo, después de todo lo demás, comparto con lo que dice Fernanda. Toda la causa judicial, en realidad, hay que esperar el fallo de la justicia. Pero ya se hizo cargo en la calle. No, la calle lo que dijo es que él se equivocó. Pero que acá se vengan a hacer el resto del gobierno. Porque acá quien salió duro contra el Frente Amplio ahora, por ejemplo, es Álvaro Delgado. Entonces, Álvaro Delgado, que ha salido a desacreditar a Azteciano, a minimizar su rol, cuando los chat a mí, por lo menos, me muestran otra cosa. Ahí tenemos a Ripoll hablando de Azteciano y hablando de Delgado, ¿no? Un poco en línea con lo que le señalaba Fusati. Uno puede cambiar. Uno puede cambiar. Me parece que no hay peor elogio que ese cuando te dicen, no cambies nunca, ¿no? Yo no me reconozco en el que era hace un tiempo. Está bien cambiar. A veces está bien cambiar. Vos podés cambiar de ideología, de partido político, de ideas. Pero cuando los cuestionamientos refieren a la ética, entramos en otro plano. Claudio Romanov, periodista de La Casa, un gran amigo, ya no está con nosotros, decía que la coherencia no siempre es una virtud, ¿no? Pero hay temas en los cuales sí la coherencia es necesaria. No se pueden hacer cuestionamientos éticos de estas dimensiones y luego ser la candidata a vicepresidente. Acá es distinta la actitud de Álvaro Delgado que la de ella, porque Delgado eligió lo que él creía que era lo mejor. Está bien, después veremos si fue lo mejor o no. Pero ella... Vos decís, hay temas en los que no se puede borrar con el codo lo que escribiste. En las cuestiones éticas me parece que no. Cuando estás haciendo un señalamiento de estas características al gobierno que tienen que ver con la ética, con el manejo de una cuestión como la de Abasteciano, tú podés cambiar de un día para el otro. En la LUC sí es aceptable que ella haya dicho, bueno, la verdad me equivoqué. Sí, yo esa la llevo, ¿entendés? Yo la llevo, porque incluso hasta en la falsedad del discurso político, cuando quiebran la cintura para zafar de alguna manera, yo entiendo el juego político, sé cómo es, hace mucho tiempo que cubro esto. Pero te reitero, en la parte ética no hay cómo escaparse. Entonces, ¿cómo después y sigo cronológicamente no va a votar el porcentaje más bajo en la historia de las votaciones? Por supuesto que ahí está el hecho que no sea obligatorio, que fue una campaña paupérrima, un montón de razones. Pero yo creo que hay un capítulo que no tiene que ver con lo político, sino con lo institucional. Y que tiene que ver con cómo la gente no va a descreer de los políticos. Cuando vemos a la fiscal diciendo blanco y después diciendo negro, siendo blanca y después colorada, a la señora Ripoll cuestionando la ética de Álvaro Delgado y del gobierno, y ahora siendo la candidata a vicepresidenta. La gente no es tonta, lo parece, pero no es tonta. Es difícil de tragar esto. Te reitero, separo la cuestión de Delgado eligiendo una como estrategia electoral con la actitud de Ripoll que va a ser la candidata a vicepresidenta y si llegan a ganar, va a ser un día, puede ser presidenta cuando el presidente no esté en el país. ¿Cómo no vamos a tener esos niveles? Fíjate el latino barómetro. Por ejemplo, la institución que tiene más confianza en los ciudadanos uruguayos es la policía con un 73%, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas con un 60%, esto es el latino barómetro, el Parlamento un 55% y los partidos políticos generan opiniones divididas de un balance negativo. Un 45% confían en ellos y un 50% confía poco o nada. Si vos después de una campaña donde, salvo excepciones, no hubo debate, donde son unas internas falsas, porque de internas tienen poco, porque entre ellos no debaten, para eso tendría que ser una interna, donde votaron una ley que establece que es la convención nacional la que elige al candidato, pero ya hay un acuerdo previo que el que gana, gana. ¿Para qué votaron esa ley con esas características y después hay un acuerdo con el que gana, gana? Más allá de lo legal, ellos mismos se encargan de que no sean un sintagma. Si a todo esto le agregamos estas actitudes, a mí me parece que hay una decadencia ética, intelectual, del sistema político, que ya las contradicciones no hay que buscarlas con sintonía fina, las contradicciones son de una gravedad y de una dimensión que ya es como que rompieron todos los límites. Si tu hipótesis o si tu razonamiento de verdad tiene raíz en que la gente no fue a votar por rechazo a todo esto, la situación es mucho más grave. De simplemente decir, fue el 35% a votar porque hacía frío, Copa América, vacaciones de invierno. A mí me llama la atención la gente que desprecia esa votación. Yo tenía por ahí, no lo traje acá, pero los datos de los niveles de votación en los países donde el voto no es obligatorio, todos por encima del 40%. Hay un montón de factores, pero yo digo que hay un factor que no se puede despreciar y es la decadencia. Basta ver el parlamento del año 85, con el parlamento que tenemos ahora. Basta ver los líderes políticos que teníamos en la década del 80 y el 90 con el que tenemos ahora. Entonces, estas actitudes, como la de Fossati, como la de Ripoll, ya te digo, ya rompieron la barrera de la falta de coherencia, del manejo político, digamos, resbaladizo, donde ya rompen toda la lógica. Usted reís porque llorar no podés. Entonces, me parece que le están haciendo mucho mal a la institucionalidad. Yo sé que es una cuestión política y partidaria, pero a la larga es como la gota que horada a la roca. Un día con una ciudadanía cada vez más deprimida, donde tenemos sectores que pasaron de votar al pachequismo a votar al MPP y de votar al MPP a votar a Cabildo Abierto, un día va a aparecer un populista que va a ofrecer el oro y el moro y un populista al lado de estas actitudes me río en la diferencia. Gabriel, te agradecemos. No, gracias a vos. Un verdadero placer. Hacemos la pausa y después de la misma venimos con más aquí en BTV Noticias.